El probador de Mentes es uno de los nombres próximos de Julio Carlos Ortiz Se los presentamos y se los cantamos y se los hace Nos ayuda a que se haga fuerte, 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 dale Y no, para que se lo vayan aprendiendo, compadre, dice Todas se terminan como un corredor Somos bañados, somos corredor Y los cargamos por esos sueños No me dejes para vos Y ahora te compas con mi corazón Dejen que sirve ahora que me dejas Y de tanto amor, y de tanto sol No hay más que tu silencio Que voy a ser hoy y sufrirle a ti Dime si vas a volver algún día Y si espero que doy golpe de vida Y mato de golpe de amor Dime si dejo la luz encendida Y si espero que doy golpe de amor Y si espero que doy golpe de amor ¡Ángeles! ¡Mirá maldita! 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 ¡Mirá maldita!